Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Luis Aguilar, candidato a la alcaldía de este municipio, uno de los más importantes del país, además el que tiene mayor densidad poblacional en el estado Bolívar, abanderado por el partido COPEI, ha presentado el día de hoy ante los comerciantes, ante los empresarios de esta ciudad, sus propuestas. Vamos a escuchar brevemente parte de esas propuestas de las que usted hablaba en materia de seguridad, en materia de alimentación, en una materia que es directamente competencia de la alcaldía, como el saneamiento, la recolección de los desechos. Sí, efectivamente, los comerciantes preocupados por el estado de deterioro que tiene esta ciudad, están planteando, pues quieren conocer lo que nosotros queremos hacer para recuperar la majestad de esta ciudad. Y uno de los principales temas que hemos planteado y que estamos dispuestos a solucionar es el problema de la limpieza de la ciudad. Convertir esta ciudad en una ciudad modelo y, ¿por qué no?, a la altura de otras grandes capitales latinoamericanas, como es el tratamiento adecuado de la basura. No solamente recoger la basura, sino darle una utilidad de generación de riqueza a través de la instalación de plantas recicladoras. El otro tema interesante es el estado de deterioro en que están las vías, que también están muy preocupados, y nosotros nos comprometemos a repavimentar y tapar todos los huecos, que eso es un tema de la alcaldía, que debe solucionar el alcalde a través de una cuadrilla especializada que no cuesta mucho solamente tener el asfalto, una rana manual, una aplanadora manual, y recuperar, pues tapar todos los huecos de la ciudad, que viene siendo un gran problema. El otro es la iluminación. No se justifica que esta ciudad que está en el patio de Macagua, una generadora importante de electricidad, esté totalmente oscura. La alumbrado no es responsabilidad de Colpolet. Colpolet tiene la obligación de pagar con sus impuestos municipales con electricidad a la ciudad y nosotros tendremos la habilidad, el conocimiento y la gerencia para que la ciudad esté alumbrada. La instalación de bombilla faltante y donde no hay, poner las lámparas como debe ser. Lo otro es la seguridad. Aquí funciona una policía municipal que está invisible, que no se ve. Nosotros vamos a profesionalizar esa policía y la vamos a poner al servicio de los ciudadanos, que las plazas, que los centros comerciales sientan la vigilancia de la policía municipal que está para prevenir y para proteger a los comerciantes que son los principales generadores de divisas de este municipio. En cuanto al tema de la basura, es un tema sensible porque hay quienes evalúan la gestión de un gobernante local por cómo ven las calles. Si usted pudiera describirle al país cómo están las calles de Ciudad Guayana hoy con el tema de la basura, ¿qué diría? Un desastre, un caos. Los samuros se están adueñando de Ciudad Guayana. Vemos a los perros peleando con los samuros por la basura, inclusive a veces humanos buscando entre la basura. Un reguero. Podemos decir que la ciudad más sucia de Venezuela es Ciudad Guayana. Basura por todos lados. Basura para exportar. Basura para, bueno, para todo. Esto es un tema bastante delicado y va a ser el tema bandera. Hemos dicho en las anteriores presentaciones que vamos a declarar la emergencia sanitaria de este municipio que nos permita a nosotros adecuar y contratar empresas especializadas para el tema de la basura. En cuanto a la participación electoral, ¿cómo estima usted que sea esta participación de cara a esta contienda? Bueno, la gente, a pesar de la actitud de los cogollos de algunos partidos de no participar, la gente sí va a participar, porque la gente sabe que el gobierno más importante que tiene el ciudadano, el más cercano, el que está allí, el que tú puedes tocar, el que vive en la ciudad, es el gobierno municipal. Es el gobierno dirigido por el gerente de la ciudad, que sería el alcalde. Y el alcalde, pues, es el que tiene la responsabilidad de responder por la salud, por los servicios públicos, de electricidad, de agua, de saneamiento ambiental, de reclusión de basura, de ornato de la ciudad. Ese es el directo, no es el presidente. El presidente está allá y él no sabe lo que está pasando aquí. Bueno, entonces, el llamado es a la gente de que no le haga caso a los cooperantes del gobierno y que vengan y voten y salgan a votar este 10 de diciembre por buenos alcaldes. No solamente votar, sino elegir a los mejores, a los que den respuesta, a los que viven en su ciudad, no a los que vienen importados, que nacieron en otra parte de América, sino a los que viven aquí, a los guayaneses. Habla usted de la salud, ¿cómo ve la emergencia con la epidemia de paludismo que hay en el estado de Bolívar? Y recientemente hubo, desafortunadamente, algunos casos de desnutrición, una pequeña que incluso falleció por ese mismo caso. Nosotros nos apoyamos a esa decisión de Andrés Velázquez de pedir que se declara la emergencia en este estado. Es lamentable que más de 200.000 enfermos contagiados de paludismo estén muriendo a mengua. Y todos los días no se informan en los medios de comunicación porque están en los escritos. Quiero decir, no se está informando porque el gobierno no deja informar. Los mantiene algunos chantajeados. Pero hay gente que está muriendo. Mucha gente está muriendo aquí porque no tienen los tratamientos. Porque el gobierno no tiene un plan efectivo de prevención. Y nosotros vamos a abrir una unidad de prevención del paludismo. Por lo menos fumigar en todos los barrios para evitar la propagación de ese... Que ya es una andemia, pues, como es el paludismo. Cada día son más los que se enferman y son muchos los que están muriendo. Y de verdad que debe decretarse una emergencia en el estado de Bolívar por la calamidad que estamos viviendo. Somos exportadores de paludismo. Habla usted también... Bueno, dice primero reforzar la seguridad, la limpieza en el municipio. Pero luego también plantea la separación de Ciudad Guayana en dos municipios. Es un poco para que cada uno tenga atención principal. San Félix y Puerto Ordaz hablan de eso. San Félix y Puerto Olás son dos realidades diferentes. San Félix es un gran barrio. Se ha convertido... No tiene gobierno, no tiene asistencia. De verdad se le ha negado a San Félix. San Félix es la cenicienta del país, a pesar de ser una ciudad histórica. Puerto Olás es otra realidad, mejor planificada. Actualmente se está ranchificando. No hay un plan rector de desarrollo de la ciudad. O sea, nosotros vamos a impulsar sin ningún... No tengo ninguna... Como el alcalde que va a llegar y quiere dominar todo. Lo más justo, lo necesario es que se creen esos dos municipios. Y que cada municipio sea el gobierno que quiera. Y nosotros impulsar... Después de adecuar esta ciudad, ponerla a la altura de las grandes capitales del mundo. Vamos a impulsar que se creen dos municipios. Para que así se puedan gobernar mucho mejor. Y se pueda hacer una función de los alcaldes que vengan atrás. Perfecto. Parte de las declaraciones del candidato Luis Aguilar. Abanderado por el partido COPE. Y hablando sobre sus propuestas. Y también pronunciándose sobre temas de interés nacional y de interés local. El tema del paludismo. Y lo que atañe directamente a los habitantes de Ciudad Guayana. Que es el municipio de Caroní. El tema de la basura. Nosotros con este aporte despedimos el contacto. Desde Bolívar somos BPITV. Carlos Zuniaga. Los pilotos. Los pilotos. El municipio. Motos del debate.